El marcador mostró cómo el Real Ávila guardó sus espaldas ante el conjunto andaluz. Los sabulenses en Almería, rodeados de los suyos y de decenas de aficionados, que no se pensaron dos veces el hacer 1.400 kilómetros para estar cerca de los encarnados. Con pancartas como Querer es Poder, la afición reflejó una vez más que los sentimientos por los colores del Real Ávila no entienden de distancias. Soy combatiente, nada me va a parar o no. Soy combatiente, sobreviviente, yo lo que no me mató me fortaleció. Submisión es lo que nos mata La imposición es lo que nos va a matar Mejor es respetar al prójimo, amar y ser un combatiente Soy combatiente, nadie me va a parar Soy combatiente, nada me va a parar o no. Soy combatiente, sobreviviente, yo lo que no me mató me fortaleció. Soy combatiente, sobreviviente, yo lo que no me mató me fortaleció. Comienza el partido en el Juan Rojas con los abulenses vestidos con una equipación negra y blanca. Un color, el negro, que ni por asomo reflejó el panorama, pues se nos abrirían 90 minutos después las puertas a la segunda ronda de los play-off. Desde el primer momento los abulenses aguantaron. Los 15 primeros minutos apretaron al máximo a su rival. Un encuentro muy táctico entre ambos conjuntos en el que el orden de las líneas y el respeto al rival fueron la tónica dominante. El calor protagonista además en los 90 minutos, una temperatura que hizo a los de José Zapatera emplearse al máximo para aguantar el ritmo. Minuto 31. A Gustavo le llega el balón, aunque de espalda se da media vuelta dejando afuera Trujillo. El esférico a trombicones llega hasta el guardameta. Álvaro no puede hacer nada. 0-1 en el marcador y un paso más. Quiso responder el Almería y tras varios tímidos intentos se van al descanso con un gol en contra. Abiertas las puertas hacia la segunda ronda de los play-off, los abulenses comienzan un juego a las contras. Gran intervención también de Félix. El portero tuvo que tirar de reflejos y sacar varias que remataban los andaluces. Tampoco faltaron los penaltis no pitados para los abulenses, aunque el Almería B no se quedó atrás. Los locales reclamaron diversos penaltis. Minuto 75 del encuentro. Carlos Ríos, el técnico almeriense, saca a suanes. Tan solo dos minutos después, el delantero respondió, pues el primer balón que tocó lo convirtió en gol. Intentonas no faltaron, pero el Almería se encontró con el pitido final tras cuatro minutos extensos de descuento. Los locales acabaron por pagar el valor doble de los goles fuera de casa. Los locales acabaron por pagar el valor doble de los goles fuera de casa. Los locales acabaron por pagar el valor doble de los goles fuera de casa. Los locales acabaron por pagar el nombre doble de los goles fuera de casa. No ha podido ser por parte nuestra, hemos intentado hasta el final, pero bueno, el gol ese, en ese momento, se ha puesto el partido costa arriba, aún así el equipo ha sido capaz de reponerse después del masazo, porque yo creo que hasta ese momento el único equipo que había asistido en el campo creo que había sido la María Bel, que tenía que haber puesto algún con el marcador, pero no pudo ser, y aún así hemos empatado, y luego hemos querido, hemos querido, hemos querido, a veces, más que con el corazón que con la cabeza, pero bueno, por lo menos el trabajo de los jugadores se ha sido ejemplar, y esto tiene el fútbol, una vez gana uno, otra vez gana otro. Pues alegría ante todo la que estamos viviendo aquí en Almería, el teniente alcalde de Cultura, Deportes y etc., por así decirlo, se ha acercado hasta aquí, hasta Almería con nosotros, a apoyar al equipo de la Ciudad Aureo, por lo menos, una alegría nos llevamos, o mejor dicho, dos. Es doble alegría, ¿no?, pero desde luego ha sido un partido muy disputado, con un calor asfixiante, y nuestros chavales han sido unos jabatos, ¿no?, ante un gran equipo, eso hay que reconocerlo. Y la verdad es que los acabo de felicitar ahora, tienen una alegría desbordante, pero la verdad que se lo merecen, y yo creo que este es un triunfo, no solo de ellos, sino de toda la Ciudad de Ávila, igual que ha ocurrido en el baloncesto, que lo hemos seguido también, muy de cerca. La verdad ahora, bueno, un triunfo, esperanza y a seguir luchando, y la verdad es que ha merecido la pena desplazarse, acompañarles aquí, y sobre todo quiero felicitar a los grandes héroes de esta eliminatoria, ese autobús de aficionados que ha venido esta noche desde Ávila. Yo creo que esos son los grandes triunfadores, porque creo que se vuelven a casa, y nos volvemos a casa, con una alegría extraordinaria, y de haber podido triunfar en una ciudad con un equipo de primera, que este equipo que es un filial era un equipo extraordinario. Ha sido un partido muy disputado, muy defendido, y creo, ya le he dicho a nuestro entrenador, a Chino Zapatera, creo que lo planteaste muy bien allí, y aquí ha dado los frutos. Teníamos mucha ilusión todos, y yo creo que ya en el partido de ida se demostró, lo que pasa es que no tuvimos suerte en el sorteo, la verdad es que últimamente, tanto Valencia B el año pasado como la Almería B, pues la verdad es que no eran los mejores equipos, ahora lo decimos porque ya ha pasado, pero la Almería B tenía un equipazo, un auténtico equipazo, con jugadores muy buenos, que como los dejes dos metros te la lían, y en este caso, bueno, ya habéis visto vosotros el esfuerzo que ha hecho el equipo, las ganas que lo hemos puesto, y luego también el acierto, porque lógicamente hemos hecho un gol, hemos podido hacer más, porque nosotros con el 1-0 tampoco íbamos a ir al ataque como locos, hemos tenido contras que han podido ser goles también, y al final, pues bueno, pues ese gol faltando cuarto de hora nos ha descentrado un poco, pero yo creo que el equipo ha seguido estando muy firme, y dando la sensación de que teníamos que pasar a la eliminatoria. Nos queda mucho, pero la verdad es que estoy muy satisfecho de este equipo, porque ya habéis visto el calor que hacía, la temperatura era horrible, porque hay mucha humedad, además, y eso sí que lo hemos notado más que en la Almería. Los jugadores, después de hacer el tercer cambio, que le hemos hecho cuando pensábamos que era el momento, porque tampoco lo podemos elegir nosotros, resulta que luego Jaime, Gustavo, Salva, pues prácticamente en los últimos 10 minutos, 15 minutos, casi que no podían respirar, o sea que por lo tanto, yo creo que tiene un valor doble, primero por el rival y segundo por el esfuerzo grandísimo. En cuanto robábamos el balón salíamos al final ya menos porque no podíamos, pero yo creo que el equipo defensivamente... ¡Gracias!